Hola, soy Jesús Azogue, artista. En los próximos minutos voy a explicar las bases técnicas del proyecto Tips to Get Through the Crisis. Esta es una obra enmarcada dentro del concepto global In and Out, en el que durante años he estado confrontando al espectador con el mundo digital. En esta ocasión, y en tono de humor, unos peculiares personajes digitales, al ser forzados, los espectadores desvelarán a modo de galleta china consejos que ayudarán al espectador a salir de la actual crisis. Pero mejor que lo veamos a través de un simple esquema. Imaginemos una habitación vacía en la que se disponen una serie de tótems o pedestales que albergan unas pequeñas cabezas de colores en su interior. Estas cabezas se mueven y actúan como si se aburrieran o esperaran algo. El espectador tiene la impresión de que las cabezas flotan en el aire, gracias a un sistema de espejos negros semitransparentes. De hecho, una pantalla situada horizontalmente proyecta una imagen tridimensional que proviene de un ordenador. Y así, esta imagen que es la cabeza se refleja en el espejo. El fondo de la imagen, al ser negro, aparece como transparente al ser reflejado por un espejo de estas características. Aquí podemos ver un ejemplo del sistema en acción. En la parte derecha de cada tótem se encuentra una manivela que al ser accionada por el espectador hace que la cabecita comience a hincharse. Si el espectador para, la cabeza vuelve a su posición inicial. Si continúa, la cabeza se duele y chilla. Comenzando a tomar formas grotescas hasta que explota. Al explotar, un mensaje se despliega. Es un consejo para salir de la crisis. Un ejemplo visual de la instalación podría ser este. Gracias por su atención y espero tener noticias suyas pronto. Gracias.